Baila, chiva, baila, eh Baila, chiva, baila, eh Bunchi, bulón Baila, chiva, baila, eh Baila, chiva, baila, eh Baila, si va a bailar 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 Por tiempo que me diera guapa. Dame mi arroz, dame tu chico y conmigo me voy. Vaca por aquí, vaca por allá, pero que va a gaitar. El sobrebarazo acaba con todo lo que hay. Dame el arroz, dame mi comida, dame mi cocodra. ¡Va a gaitar! ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy! La gondiga estoy cocina, mi compadre se la va a amar a mamá. ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy! Vamos a comer temprano, o si no yo voy a echarle crona. ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy! Voy a echar un pie para la calle, que te quiso dar, que te voy a echarle crona. ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy! ¡Adi! ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy! ¡Va a gaita para hoy!